¡Hola! ¿Qué tal amigos, amigas deportistas? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y hoy hablaremos de un vídeo relacionado a las bicicletas, sobre todo BTT, MTB, llámalo como quieras, bicicletas montañas que es la que uso más habitualmente, aunque estos consejos os pueden servir también para bicicletas de carretera. Bien, os comentaré unos cuantos detalles muy importantes que a veces lo sabemos pero dejamos pasar desapercibidos, no prestamos atención o no llegamos a pensar en esos detalles, ya que es muy importante buscar la máxima comodidad porque así evitas lesiones, lesiones en la bicicleta. Bien, este vídeo lo quiero hacer porque tuve una lesión haciendo trail running, que eso lo hablé en otro vídeo y conocí a unos médicos deportistas, que uno de ellos es ciclista y bueno aprendí muchísimo de él. Entonces, los consejos que voy a dar es un consejo que me ha dado el médico, aparte que hay otros consejos que lo sé por experiencia. Así que espero que os guste este vídeo, si es así por favor dale el like, ya que lo haga con mucho cariño y sobre todo suscribirte al canal youtube sports máximo si aún no lo has hecho y da la campanita para que los próximos vídeos que vayas subiendo te lleguen con avisos y tú necesitas verlos o no verlos, ya que la última palabra la tienes tú. Bien, vamos allá. Mirar, en trail running ya sabéis que hay un impacto cuando tocas el suelo con los pies, con las zapatillas mejor dicho, ese impacto más o menos dependiendo de la amortiguación de las zapatillas pues con el paso de los kilómetros o una mala pisada o una mala técnica o llámalo como sea, pero siempre hay un impacto allí que ese impacto te puede producir una lesión. Bien, en las bifletas no hay impactos, con lo cual allí evitas tener una lesión sobre impacto, pero sí que es verdad que puedes tener lesiones a largo tiempo cuando haces muchísimos kilómetros y es por el tema de las vibraciones, es curioso, vibraciones. Por eso las bifletas cuanto más buena es, más de calidad, hacen no materiales que lo que hacen es filtrar esas vibraciones a través de, yo que sé, por ejemplo, carbono o otros materiales. Entonces, yo tengo una buena bici de carbono, bueno, tengo dos, es una gran bici, tiene unas buenas amortiguaciones, que ya sabéis que la amortiguación es buena, cuanto más mejor sean, pues mejor porque filtra mejor las vibraciones y eso te agradece al cuerpo con el paso de los kilómetros, sobre todo si hace montaña. Bien, pero aún así siempre hay que buscar un plus más de comodidad porque siempre, aunque sea la bici muy buena, muy buena, siempre hay, llegan a nuestro cuerpo unas ciertas vibraciones. Bien, lo primero que tenemos que hacer es mirar, tener unos neumáticos de calidad, que sean tubeles, o sea, que no tengan cámara. ¿Por qué? Porque esos neumáticos irán con menos presión y absorberán mejor las vibraciones y filtrarán mejor todas las regularidades que encuentres por el camino. Bien, eso ya lo sabéis. Así que si tenéis un neumático con cámara, mi mejor consejo, si le queréis dar fuerte, se puede adaptar y modificar para que sean tubeles. Eso hablarlo con vuestro taller de confianza. Bien, el siguiente tema, donde nos puede llegar las vibraciones y aportando una incomodidad, entre comillas, porque con el paso de kilómetros se nota, es a los pies, que es los pedales. Allí en los pedales no podemos hacer nada porque son unos pedales automáticos, pero apoya en esos pedales, por ejemplo, una zapatilla como esta. Bien, como esta o similar, pero que tengan calas, ¿no? Un sistema automático. Bien, ¿qué ocurre? Que normalmente las zapatillas, a no ser que sean muy buenas, normalmente usan unas plantillas como esta. Que son muy finitas, sin nada a aportar de amortiguación. Claro, muchos pensarán, que me están viendo el vídeo, que una zapatilla de bicicleta no necesita amortiguación, porque no hay impacto. Tienen razón en parte, pero es que no olvidar que en los pedales, a través de esas baches que encontramos, o esas irregularidades, hay unas vibraciones. Esas vibraciones, si la plantilla tiene una cierta amortiguación, una cierta, digamos, acolchado, digamoslo así, pues filtra mejor esas vibraciones. Y eso otra vez mucho, con el paso del tiempo, esas vibraciones, pues te pueden llegar a acumularse y llegar a tener una lesión. Sobre todo, lo que es la articulaciones de la parte del pie, en la pierna, ¿no? Rodilla. Entonces, ¿qué hacen las zapatillas de bicicleta de gran calidad? Pues tienen unas plantillas, un plus, digamoslo así, de amortiguación, de comodidad. Porque ellos saben que así mejor ganaremos comodidad y evitaremos disgustos con el tiempo. Entonces, imagínate que he comprado una zapatilla de gama media, gama baja, y tienes una plantilla de estas muy finita, muy liviana, que también parte lo hacen para ahorrar peso, pues nada, supongo que en tu casa tendrás una zapatilla que no usarás y tendrás allí una plantilla que, bueno, que aporta una cierta amortiguación. Mira que sean plantillas finitas, de un grosor de unos 4 milímetros, con eso ya tienes suficiente. Y sacar, tal como he hecho yo, sacar la plantilla original y colocarla al interior. Bien. Claro, eso no lo vas a notarlo en la pisada, porque no hay pisada, aquí esto va encima de los pedales. Pero lo vas a notar mucho, muchísimo, cuando hagas kilómetros por la montaña, porque vas a notar que te va a filtrar mejor las vibraciones. Lo vas a notar, pero muchísimo, ¿vale? Y así evitarás lesiones. Repito, si es una zapatilla de gran calidad, no te hará falta cambiar la plantilla, porque ya aportan una plantilla de más grosor y con más comodidad. Bien. Seguimos. ¿Qué podemos hacer más para evitar lesiones y ganar más comodidad? El tema del casco. Mirad, los cascos, depende de la distancia que hagas. Si haces distancias cortas, por un casco económico te va a ir bien. Pero si haces muchos kilómetros, está claro, cuanto más kilómetros, más distancias, más largas, más uso le des, tienes que buscar un casco de más calidad. Cuanto más calidad el casco, lo más normal que aporte más comodidad. Eso está genial porque el interior tiene unos acolchados, que esos acolchados te van a filtrar, digamos así, todas las vibraciones que podemos tener por el camino. Luego tenemos que mirar si vamos a grandes velocidades o no. Si vamos a grandes velocidades, normalmente los cascos aéreos no llevan visera. Pero si son cascos de uso para la montaña, llevan visera, pero la mayoría se pueden extraer. En este caso va con imán. Bueno, pues bueno, si vas a coger grandes velocidades, a partir de 40 kilómetros por hora, mi mejor consejo es que quites la visera porque si quieres o no quieres, siempre le frena un poquitín de aire. A todo eso, un pelín más de aumento de peso y eso, si lo quitas, te lo van a hacer muchísimo en las cervicales. Así que evitar lesiones. Sé que al principio no lo vas a notar, pero a lo largo del paso con el tiempo lo vas a notar. Si vas a coger velocidades inferiores de 40 kilómetros por hora, pues vete con la visera que va genial por dos razones. Una por el sol, que algo te va a proteger, aunque si llevas gafas de sol buenas dio un poquito tontería, pero bueno, ahí está. Pero lo que hace, la función que hace mejor la visera es cuando vas por caminos con barro. Entonces cuando el barro sube y luego baja, la visera lo que hace es con un tipo de gorra, como la gorra, y para el barro. También venden un tipo de gorras especiales para la bicicleta, para los cascos. Entonces te lo pones debajo y el casco va encima. Bueno, eso va muy bien. Pero, repito, para evitar lesiones, si vas a coger grandes velocidades, lo mejor quitar la visera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más, Diffiros? El tema del pantalón, o llámalo culote, ¿vale? El culote. Bueno, ya sabéis que los asientos de las bicicletas son muy... Llámalo así, por muy buena calidad que sean, porque yo tengo también de carbón e historias, suelen ser incómodos. ¿Por qué? Porque buscan siempre el mínimo peso y punto, ¿no? Entonces, ahí donde puedes tú buscar más ser más comodidad es comprarte un buen culote, pero fíjate que tenga un buen acolchado, ¿no? Por ejemplo, aquí, un buen acolchado, y eso lo que te hará es proteger la próstata, y bueno, y con el paso de kilómetros, pues, el paso de los años, pues, a partir de los 45 años, pues, lo va a agradecer muchísimo la próstata, porque de llevar un buen culote a no llevar un buen culote, se nota muchísimo. Eso lo sé porque la última revisión que me hice de la próstata, que ya tengo 50 años, me lo dijo el médico, que la mayoría de los ciclistas tienen lesiones o se le complica la cosa por no usar un buen culote. Así que ya sabes, desde muy joven, aunque no te haga falta, protégete bien. Y además de eso, filtras mejor las vibraciones. Luego, otro tema muy importante, guantes, bien. A ver, los guantes de bicicleta, que puedes comprar, y hay muy buenos como este, bueno, tienen, si os fijáis, tienen un pequeño poquito de gel, normalmente, un poco de, para amortiguar las vibraciones. Ya sabes que las vibraciones llegan muchísimo al maniñar. Entonces, yo lo que hago, si sé que voy a recibir muchas vibraciones, y pues me he comprado unos guantes de moto, de moto de enduro. Aparte que los guantes de enduro son mucho más, te protegen mucho más, son más protegidos, y además te van a filtrar mejor las vibraciones, son mucho mejores que los de la bicicleta. Yo la de bicicleta, pues, los guantes los uso cuando veo que no voy a recibir apenas vibraciones. Pero si tengo que recibir muchas vibraciones, por ejemplo, hoy que tengo idea de ir por caminos con muchos baches, lo tengo claro, con guantes de moto. Bien. ¿Qué más deciros también? El tema del sudor. Bueno, no hace mucho que cogí una conjuntivitis por culpa de que iba en bicicleta sin esto, sin la finta a la frente. Súper importante. ¿Por qué? Porque te va bajando la sudor, y esa sudor contamina, llámalo así, al ojo. Porque va al ojo. Y encima, tú te tocas con el dedo, pues, todo ayuda, ¿no? Entonces, para evitar conjuntivitis, evitar infecciones de ojos, es muy importante llevar la finta. Por ejemplo, yo me la pongo de esta forma. Así. A ver si lo llevo muy bien. Bueno. Puede ser esta finta o otra marca que os guste. Da igual, pero sea una finta finita y que evite bajar el sudor. Eso te lo pones. Y punto. ¿Vale? Luego, las gafas. Acordaros las gafas, siempre ponedlas por fuera de la finta del casco, por el tema de seguridad. Porque si te caes, ya sabéis que se pueden partir y hacerte daño, pero muchísimo. Así que, siempre por seguridad, por fuera. Fijaros, muy importante, que las gafas sean, si pueden ser, de calidad y que tengan una buena, llamo así, un poco acolchado, algunas buenas almohadillas aquí el puente nasal. Porque cuando vas cogiendo vibraciones, lo que más se puede mover es la parte del puente nasal. Así que, eso es súper, súper importante. ¿Qué más deciros? Pues bueno, si os fijáis, en definitiva, lo que más te puede hacer daño en una bifileta son las vibraciones, ya que el impacto no existe. Vibraciones. Y también te puede hacer muchísimo daño en la bifileta si colocas mal los pedales automáticos, bueno, las calas de los pedales automáticos. Tienes que ponerlas bien de forma que la pierna encaje recto. Y, sobre todo, el sillín. El sillín, antes que se me olvide, que es muy importante, el sillín tiene que estar en una buena posición, pero siempre en la parte delantera inclinado cinco grados más hacia abajo. Un pelín más hacia abajo. ¿Para qué? Para evitar más de los dichos, del tema próstata. O sea, que sobre todo porque con las subidas tienes la tendencia a cargar un poco de peso hacia adelante con el culo, ¿no? hacia adelante. Entonces, allí es cuando hay más presión. Un poquitín bajas, ¿eh? 5 grados, no más. Es lo que me dijo el médico. Y que esté en una buena altura el sillín. Muy importante. Si lo tienes más bajo de lo que te pertenece, te vas a hacer daño. Si es más alto de lo que te pertenece, más de lo mismo. Y si está el sillín más atrás, también te puede hacer daño. O de más delante. Eso, el profesional de confianza que tengas de la tienda, él sabrá aconsejarte cómo tiene que estar, en qué posición el sillín te corresponde a ti. ¿Vale? Y creo que ya está todo dicho. Lo más importante buscando comodidad para evitar lesiones. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Dejar comentarios constructivos como siempre que yo. Me encanta verlos, leerlos, porque aquí entre todos vamos aprendiendo y disfrutando este mundo deportivo que es la bicicleta. Hasta pronto y muchas gracias por vuestra atención. Chao. Chao.